1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para bailarlo lo hacemos en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maracas dicen chachiki 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 chachiki, 1, 2, 3, 5, 6, 7, el ruido dice truido, 2, 3, 5, 6, 7, Oja, dice, un fa, un fa, un fa, un, dos, tres, 5, 6, 7, ok y ahora voy a te tumbamos en el piano, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, 6, 2, 3, clave, 2, 3 Pa, 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 pa Pa, 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 pa 2, 3, 6, 7 2, 3, y paso, dice 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 6, 7 2, 3, 1, 2, dice 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 6, 7 2, 3, al contactar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 6, 7 2, 3, 6, 7 Ahora, giro de metales 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7